Recodido circular de cresterío del macizo de Duya. Iniciamos entre Puente Dey y Quintanilla de Valdebordres junto a la cascada de la Mea. Es el punto que he pensado que se puede atacar la cresta porque tenemos unas paredes verticales muy difíciles de sortear. Caminamos por esta terraza muy pegados a la frente y con mucha precaución por la caída y la alta exposición que tiene y por la humedad. Al final de esta terraza tenemos el curso de agua donde se subhice la pendiente y encontramos tres apoyos para los pies con los que hemos conseguido subir, aunque su exposición era muy alta. Continuamos hacia la izquierda hacia el sur buscando la vista y atravesando zonas de árboles bajos, de encinas bajas que dificultan mucho el trayecto. Alcanzamos la vista de la cresta y por aquí vemos las grandes caídas y los cortes verticales de Duya. Seguimos avanzando por el bosque buscando los claros, aunque nos evitemos ir en línea recta, pero es mejor esto que ir atravesando entre los árboles. A lo lejos seguimos todo el recorrido que tenemos pendiente, las zonas boscosas a veces alternan con claros, pero cuando pasamos por las zonas arboladas, el árbol bajo se dificulta en extremo el avance, por eso estamos buscando los claros. Tenemos dentro de Duya una especie de meseta que va descendiendo hacia los canales, al final tenemos el paso de Yosas que es la gran dificultad que nos encontraremos a continuación. Seguimos haciendo el cresterio y vamos viendo cómo hemos avanzado, ya vamos a bajar de cierta disminuyendo, con lo cual se facilita de sobremanera el avance rápido. Estos son los claros que van descendiendo hacia la zona de abajo. Seguimos el CINEMATO. Seguimos vamos a bajar de cierta disminuyendo, con lo cual se facilita de la zona de abajo. Seguimos con el CINEMATO. Seguimos con el CINEMATO. Seguimos con el CINEMATO. Seguimos con el CINEMATO. La vegetación ha disminuido, con lo cual el avance se nos ha presentado de sobremanera. Continuamos por el cresterío. En todo momento, el movimiento ya está flanqueado por paredes ricosas verticales. Siguiente fina sin denominación. Continuamos el cresterío macizo. Estamos acercando a la muela de Duya, que es la principal cima de todo el macizo. Y vemos el vértice geo de siglo. Canal de Duya. Estamos en el paso de llosas. Ya vemos la práctica imposibilidad de continuar por esta zona. Con lo cual, hemos buscado un paso que hemos visto, el paso del árbol, pero francamente, este paso es el marcado del estrepe. Así que continuamos camino, bordeando el canal por arriba, al ser imposible haber pasado otra zona. Ahora aquí tenemos que ir hacia la derecha para buscar el canal. Hemos destrepado por este corte rocoso, con precaución, no es excesivamente técnicamente difícil. Y llegamos al fondo del barranco. Continuando por un sendero. Aquí las formas son redondeadas. El sendero se va elevando. Estamos aquí en el canal de Duya. Y a continuación, vemos como se forma una cascada. Y como cae a golpe, y se forma aquí un canal. Tenemos que avanzar hacia la derecha por un sendero que va pegado flanqueando por la roca. Ya finalmente, vamos hacia Quintañemas de Bodres, a través del arroyo que tenemos que ir sorteando, cruzándolo en numerables ocasiones.